Si hubieras robado el pan de mi trigo Pero te has llevado la llave de plata de mis sentimientos No te han condenado porque tu delito me tira en el viento Ladrona, eres ladrona de amor Y te han amado a la persona pa' robar corazón Ladrona, eres ladrona de amor Te puse el velo y corona y luego se dormió Si a mi no me midan los ojos traidores que tienen el brillo de una noche clara La sangre tranquila pintando colores que se los gitanos me llenan la cara Pero en tu presencia me pongo amarillo como un pensamiento Ladrona, eres ladrona de amor Y te han amado a la persona pa' robar corazón Ladrona, eres ladrona de amor Te puse el velo y corona y luego se te olvidó Ladrona, eres ladrona de amor Y te han amado a la persona pa' robar corazón Ladrona, eres ladrona de amor Ladrona, eres ladrona de amor Te puse el velo y corona y luego se dormió Y te han amado a la persona pa' robar corazón Y te ha dado amado a la persona pa' robar corazón Shoot me up specialución